El mundo del espectáculo en 2013 estuvo marcado en Venezuela por el escándalo y la despedida a grandes hombres y mujeres que hicieron historia en distintas áreas del entretenimiento nacional. El Twitter volvió a ser escenario de la polémica y también pantalla para lo que ocurría en el entretenimiento, desde artistas publicando fotos escatológicas hasta auténticos dimes y diretes entre figuras públicas. Algunas de esas discordias escalaron puestos hasta llegar incluso a la Asamblea Nacional. Hablamos de la denuncia del actor y músico Roque Valero sobre supuestas agresiones sufridas en un supermercado instigadas por el ídolo de una generación, Guillermo Dávila, a quien el Parlamento citó para una interpelación. Roque Valero es el echador de dedo más grande que hay en vez de echar dedos, así es así. Pero Guillermo Dávila es el tipo más conciliador que hay en el mundo. Ese que tú lo acuse de haber creado una poblada para que te pintaran, eso me parece absurdo e injusto y te da una medida de que Roque Valero de verdad que es lamentable. Es totalmente lamentable que un evento que si bien es desagradable y yo creo que innecesario haya llegado a esos extremos. Me parece que es una ridiculez de lo que se ha convertido en Venezuela. Que cuando dos actores por una discusión en un automercado que más o menos estuvieron involucrados porque uno estaba ahí y el otro estaba más lejos, haya sido esa noticia, haya llegado a esos extremos. Y sí, ciertamente hay parte de culpa que es de Roque por todo el hecho de sus alianzas y de haber llevado todo el tema a la asamblea y tal. Pero también hay culpa de la gente que lo que le interesa es esa comidilla y ese chisme y esa cosa y le dan como más gasolina a ese fuego, a esa candela. O sea, que eso es pasar de las páginas de crónica o de crítica a las páginas de suceso o a la crítica de chisme o a las páginas de chisme. Pero el caso de Roque Valero y Guillermo Dávila, que finalmente no fue estudiado por la Asamblea Nacional, no fue el único. Hubo un precedente entre el animador y ahora político Winston Vallenilla y el escritor Leonardo Padrón. Winston tuvo el mismo síndrome de Roque, se pasó para el otro lado y se puso belicoso, entonces bueno, también a descalificar a todo el mundo, Leonardo les publicó, recordemos que cuando Winston se pasó para la revolución, quedó eliminado Leonardo Villalobo del Quino, entonces él decía que manera de cambiarse, algo así decía Leonardo, se ruchó en mano y este le respondió con esa famosa frase de que para trabajar en la telenovela de Leonardo Padrón había que acostarse con él, entonces alguien le dijo, bueno, pero Marlene de Andrade trabajó en la mujer perfecta, que era la esposa de Winston Vallenilla, ahí lo callaron. Winston Vallenilla también protagonizó no pocas conversaciones, especialmente a raíz de su destape como seguidor del expresidente Hugo Chávez justo antes de su muerte en marzo pasado, su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y su candidatura a la alcaldía de Baruta, un camino, este último, que también recorrieron otros artistas, personalidades de televisión y deportistas como Antonio El Potro Álvarez, Fabiola Colmenares, Ernesto Villegas, Miguel Ángel Pérez Pirela, Iván Olivares y Maglio Ordóñez, el único de los postulados que consiguió el triunfo electoral. No basta ser artista de farándulas ni ser famoso para que te vaya bien en la política, eso aquí lo intentó todo el mundo, desde José Luis Rodríguez hasta Lila Morillo, Mirla Castellano, por mencionarte algunos casos emblemáticos. Pero más cosas pasaron este año y Twitter las reflejó, siendo uno de los casos más sonados el del animador José Gregorio Araujo, quien tuvo un 2013 lleno de complicaciones, siendo la más comentada la denuncia en la red que hizo el actor y director de teatro Carl Hoffman sobre una cómica que habría puesto el conocido Gordo de la Bomba al supuestamente orinarse en una función del Teatro Santa Fe. Araujo también fue noticia por su salida intempestiva del programa de la Bomba en Televen y su posterior impase con Kerly Ruiz, su excompañera en el canal, quien lo acusó de difamarla públicamente, llevando el caso incluso hasta una demanda en fiscalía. Es que tenemos que conocer el personaje que hizo eso, porque eso no fue una cuestión que él llegó así y se orinó en el Teatro Santa Fe. Él tiene un background, él tiene su background en las peleas que tuvo en la Bomba, lo sacaron de allí, después se fue a Televen, a la tele, porque tenía a Herma Pérez Naira, que ha sido tradicionalmente su gran protector. Eso es insultar a la gente también, a los artistas, ese tipo de cosas tan deleznables que se ha puesto tan de moda en la televisión. Bueno, se creyó el cuento de que él era, eso que tú acabas de mencionar ahora, que la televisión sube a la gente, pero también como lo sube cuando tiene que hacerle así, lo baja. Pero Twitter también fue usado para anunciar los fallecimientos de figuras del espectáculo. En Venezuela, despedimos, apenas comenzando el año 2013, al humorista José Manuel Díaz, José Lo. José Lo ha sido el gran cómico de la televisión venezolana de todos los tiempos. O sea, no hay, los mismos colegas, a Belson lo reconoce. Otro, un tipo que te creó frases, te creó estilo, sabía reflejar lo que estaba pasando en el país con esos esqueletos maravillosos y personajes que se creaban. Primero, esa mujer, el gran astro cómico de la televisión venezolana de todos los tiempos. El certamen Miss Venezuela y Benevisión sufrieron las pérdidas seguidas del mago de la televisión, Joaquín Riviera, y de la gran coach de las Mises, María Calay. Hay que ver lo que es mover cientos de personas en escena, inventarte una producción. Eso hasta ahora no tenía precedentes y lo supo hacer. Desde la época en que éramos un país saudita, que se unen espectáculos, bueno, con aquel derroche tipo Broadway, Las Vegas y esto, este Lido de París y esta cosa, hasta la época actual que, bueno, con los recursos que había, también se unen espectáculos dignos y de buena calidad. También este año fallecieron los actores estelares Esperanza Magás, Herminia Martínez y Martín Lantigua. Esperanza Magás, Herminia Martínez y Martín Lantigua son personajes que uno se recordará siempre como la etapa de oro de la telenovela venezolana. Tanto las telenovelas cabrujianas o las telenovelas que tenían otro nivel, como la telenovela rosa tipo Deria Fiallo, pero que son personajes que están indisolublemente ligados a esa época de esplendor cuando Venezuela era una potencia en telenovelas, cuando nuestras telenovelas en el exterior eran las que dominaban los mercados. ¿Y por qué? Porque, entre otras cosas, además de estar bien escritas, estaban supremamente bien actuadas por gente como estos tres. Otro actor venezolano que perdió la vida fue Alejandro Mogollón, quien protagonizó Somos tú y yo y cuyo talento se vio truncado apenas en los primeros años de su carrera. Yo creo que la muerte de estas figuras trasciende cuando han dejado de escuela, cuando las nuevas generaciones que vienen atrás aprendieron algo de ella. Pongamos el caso de la Magás, el caso de Martín, el caso de la misma Herminia. Mogollón estaba comenzando, ¿no? Sí. Muerte lamentable por joven, ¿no? Por joven, porque es un valor que se pierde. El mundo de la televisión y el periodismo en general sintió la partida de Oscar Llanes, el popular chivo negro que dejó a los venezolanos una huella imborrable. Su muerte avivó las redes sociales, donde los usuarios lo honraban recordando sus frases, particularmente, así son las cosas y chúpate esa mandarina. Palabras mayores. Palabras mayores. Son palabras mayores. Maestro del periodista. Como maestro del periodista, tuve el privilegio de conocerlo. Bueno, lo entrevisté muchísimas veces, compartí muchísimas veces con él. Y es un personaje, ese ha sido un personaje que aparte de crear escuelas, quedará, bueno, para siempre. Las cosas tan amenas que escribía, esta forma de hacer periodismo, que eran crónicas, donde se tomaban unas licencias que además eran muy válidas, de introducirles elementos de ficción a las cosas que escribía. Un maestro, un maestro que lamentablemente, bueno, se nos fue. Fuera de nuestras fronteras, la muerte más impactante del año quizá fue la de Corey Montaigne. Por lo inesperada, el protagonista de Glee murió por una combinación letal de sustancias químicas. También destacó la de Paul Walker, el protagonista de Rápido y Furioso, por su final irónico. Son esas cosas que tú dices, bueno, que son dignos de... Parece como una película de ese humor negro vitriólico de los ingleses, así un poco... Hay un programa de televisión que se llama Mil maneras de morir. Entonces es como sin pretender hacer chiste ni burlar, pero que irónicamente murió de esa manera. De momento, bueno, nosotros no sabemos, porque obviamente es el estudio el que tomará la decisión. De momento la producción está detenida y lo que se comenta es que están pensando si le pueden dar la vuelta al guión para incluir la muerte del personaje a manera de homenaje, de mantenerlo en la historia, pero obviamente no asumiendo que el actor no falleció. Pero de verdad que es complicado en términos de producción, en términos de mercadeo. Más allá de que ellos terminen la película y le den la vuelta que le quieran dar, cuando la vayas a estrenar inevitablemente va a estar atada a esta noticia. Entonces ya eso te tiñe, para bien o para mal, todo lo que es la promoción de esta película. Yo creo que la saga ya terminaría, no creo que era muy justo que siguieran haciendo las películas ya después de este suceso.